Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde la Escuela de Cábala. Un placer enorme tener a una flamante maestra de la segunda generación de maestría, Clara Pratt. La verdad, yo muy feliz, Clara, de tenerte con nosotros, y sobre todo en un curso para mí muy original. Vamos a decir alguna cosa privada, porque al leer tus trabajos de maestría, yo comprendí que esto, de alguna forma, para mí tenía que llegarse a un curso con este tema, ¿no? Porque analizar el arte, analizar las obras de arte del árbol de la vida, es realmente algo sumamente original, un camino de investigación que se abre muy importante. Así que me gustaría, antes de empezar, a explicar sobre el curso, explicar quién eres tú, cómo has llegado a la Cábala, cuál es tu trayecto profesional y espiritual. Bueno, ante todo, darte las gracias por la oportunidad de poder dar un curso, estoy muy ilusionada y muy contenta. Y, bueno, mi trayectoria profesional, soy licenciada en Bellas Artes, con la especialidad de diseño gráfico, y hace más de 20 años que me dedico a la enseñanza. Cuando salí de la facultad, entré a una imprenta, estuve trabajando dos o tres años en la imprenta, y después ya entré en el mundo de la educación, y doy clases de dibujo, dibujo técnico, dibujo artístico y diseño gráfico. Lo que pasa que, bueno, realmente el tema artístico yo ya lo llevo la sangre, porque ya de pequeña dibujaba, todo el día estaba con un lápiz. Cuando me aburrían las clases dibujaba, dibujaba jugando, o sea, el tema artístico lo llevaba la sangre. Pero, aparte de esto, en mi casa a mis padres les encantaba el arte. Ellos no pudieron estudiar, porque en aquel momento no pudieron, pero, como eran autodidactas, pues en casa habían libros de arte, de museos, manuales como dibujar, como pintar, lápices, colores, pinturas, o sea que lo tenía todo muy fácil en este sentido. Así que cuando pensé que quería estudiar, pues lo tuve claro, y fui a la Facultad de Bellas Artes. Y el hecho de hacer diseño gráfico fue un poco como para darle también una función, ¿no? O sea, al arte, buscarle también como una, encaminarlo hacia alguna profesión, ¿no? Lo que pasa que al final me decanté para la docencia, pero paralelamente siempre he estado dibujando, o sea, no he dejado nunca de dibujar. Y aparte de dar clases, pues he estado formando parte de grupos de artistas, he participado en colectivas, en exposiciones colectivas en Barcelona, alrededores donde yo vivía. Después hubo un tiempo que me quise expandir y participé en exposiciones colectivas a Milán, a Londres, a Shanghai, a la China, a Australia. O sea, fue una época expansiva. Y después, bueno, ahora vuelvo a estar más, ahora vivo cerca de Girona. Ahora estás restrictiva. Sí, sí, exacto, ¿eh? Como that, ¿no? Pues sí es. Me he expandido y me vuelvo a construir. Pero el caso es que ahora estoy en una galería en un pueblo cerca de donde vivo y estoy, este año, empecé a dar clases de dibujo intuitivo, que es el tipo de dibujo que yo hago, que es un dibujo en el cual, bueno, es como nada está previsto, sino es como callar la biná, ¿no? Dejar la biná que esté tranquila y dejar que la jokmá, pues, exprese la neshama, lo que el alma quiere expresar, ¿no? Y es muy sorprendente los dibujos que salen. Y la verdad es que, al menos para mí, por eso ahora lo estoy también enseñando, es un tipo de dibujo que es terapéutico, porque por un lado te relaja, es meditación, y por el otro lado también te ayuda a sacarte bloqueos, ¿no? O sea, el juzgar, esto está bien o está mal, ¿no? Cuando dibujamos siempre tenemos este autojuicio. Y entonces con este dibujo, como no hay nada previsto, todo está bien, ayuda a sacar el bloqueo este de, empiezas a dibujar sin ningún esbozo, sino que vas dibujando y vas, lo que vaya saliendo, ¿no? No tienes un control. No tienes un control. Lo que vas a hacer, ¿no? No tienes la biná de control. Exacto. Sí, sí, es totalmente dejar a la biná que duerma, que esté tranquila. Se relaje. Sí, que se relaje un poco, que cuesta un poco al principio, pero después la verdad es que el resultado está muy bien. Y cuando yo me planteé hacer el trabajo de Kábala, pues pensé o hacerlo de manera más artística, haciendo dibujos o también aplicándolo al tema de cuadros ya hechos. Porque yo en un curso que hice, bueno, en un instituto que estaba, el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, siempre se hacen actividades. Y entonces yo busqué pintoras para reivindicar el tema femenino, porque aparte han estado como muy borradas de la historia del arte. Ahora se están reivindicando, ya tocaba. Y en este buscar pintoras, porque quería que cada alumno hiciera una pintora diferente, encontré muchas y me sorprendió muchísimo, ¿no? Encontrar tantas mujeres que habían estado como olvidadas, ¿no? Y entre ellas encontré tres que tenían conocimientos cabalísticos. Una es la Hilma Fklin, sueca, y Remedio Osvaro, que nació en Girona justamente, pero después se exilió a México. Y Leonora Carrington, que era inglesa y también se exilió a México, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil de aquí. Y estas mujeres eran amigas, pero tenían muchos conocimientos cabalísticos. Y sus obras son muy simbólicas, ¿no? Y cuando tuve que hacer el trabajo, me acordé de ellas. Y entonces fue cuando pensé, bueno, ¿por qué no buscar obras que puedan representar cada una de las sefirots? Y así fue como encarrelé el trabajo. ¿Tú cómo llegaste a la Cábala? Es decir, porque, bueno, el arte y la espiritualidad siempre estuvieron un poco de la mano. Quizás en la Edad Media, mucho más el arte con lo religioso, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu camino para llegar a la Cábala? Te conozco desde hace muchos años, ¿no? Porque hiciste diplomado y maestría, así que estuviste con nosotros en la escuela cuatro años. Pero esta dimensión espiritual se reveló en algún momento y ya también te venía de hace muchos años. Bueno, yo siempre he sido muy curiosa y siempre me han interesado mucho conocer, ¿no? Me gustaba mucho la arqueología para saber de dónde venimos y la astronomía, ¿no? Para saber, bueno, no sé si dónde vamos, pero sí, no que hay más, ¿no?, del planeta. Y en mi casa, aparte de libros de arte, también había otros libros porque mis padres eran muy lectores. Y entonces, mis maestros, menos tú, tú has sido mi primer maestro porque siempre mis maestros han sido los libros. He sido muy autodidacta y, bueno, he ido buscando y siempre he ido buscando información que me iba llegando, ¿no? Aquello que dijiste en una clase el tema de la impregnación de un autor, pues a mí me pasó. Cogía un autor y me gustaba, entonces compraba muchos libros de él hasta que ya, bueno, no sé por qué, pensaba, ya está, ya había aprendido lo que quería y entonces me venía otro, ¿no? Pero realmente hubo un momento que fue como, yo creo, el crítico porque, de hecho, yo en aquel momento todo le daba un significado científico. Siempre le buscaba la lógica y la explicación científica, ¿no? Pero mis padres enfermaron con poco tiempo de diferencia y murieron bastante jóvenes los dos. Mi padre le dieron tres meses de vida y murió a los seis y mi madre, pues, vivió un poco más, seis años, pero jóvenes, ¿no? Y entonces, aquello para mí fue como un catacrack, ¿no? O sea, es como que se me rompió la burbuja de seguridad, ¿no? Y que la ciencia no te daba explicación, o sea, te daba una sentencia y ya estaba, ¿no? Y yo creo que aquel fue el punto porque empecé a buscar libros, a buscar si había otros sistemas de sanación, otras maneras de poder, ¿no? Que no fuera la ciencia. Y yo creo que este fue, a partir de aquí, cuando yo empecé a entrar en este mundo más espiritual y también, a través de libros, fui buscando, fui buscando información y la cábala, yo creo que la primera vez que oí hablar fue a un masón porque, bueno, yo buscando información, pues, sabía que la masonería tenía muchos secretos, ¿no? Y tenía mucho, también, conocimiento y, bueno, contacté con una de Barcelona y tuve una mañana hablando con un masón sobre, bueno, cómo iba la masonería, qué es lo que... Al final no me apunté porque no vi que era mi camino, pero sí que creo que este hombre me empezó a hablar ya del tema de la cábala, ¿no? Y ya me quedó la palabra, ¿no? Para buscar información y buscando información te encontré a ti y me gustó mucho, bueno, entonces tenías una web en aquel momento y, bueno, me interesó mucho porque quería hacer clases presenciales y yo vivía cerca de Barcelona y fueron cuando tú aún las hacías presenciales y el mismo año también me apunté a arteterapia, me apunté a numerología cabalística que era, bueno, numerología cabalística pero es cabalística cristiana pero también hablaba ya del árbol de la vida, o sea, me vino el árbol de la vida por dos lados, ¿no? Y, bueno, previamente también había hecho cursos de Reiki, de PNL, o sea, he ido haciendo cursillos a medida que entré en el mundo espiritual pues fui entrando diferentes cursos y formaciones, ¿no? Pero realmente la cábala fue contigo, ¿no? Que la verdad es que recuerdo las dos o tres clases que dimos en tu despacho como muy iniciáticas, ¿no? Que lo que subías las escaleras en aquel despacho que no cabíamos estábamos todos allí estrechos Bueno. Muy bonita, muy bonita esa época del presencial ahora casi todo pasó a virtual te quería preguntar sobre ya el contenido del curso, ¿no? Porque yo lo que vi en tus trabajos de maestría que creo que había que poner en valor esto es un análisis de cada cuadro bueno, no se puede de todos los cuadros del universo porque hay un arte pero de la elección de algunos cuadros ¿cómo será el programa? ¿qué verá un alumno al entrar en este programa? porque lo que analizarás son cuadros específicos tratando de buscar allí o revelando las sefirots ¿no? Este sería la base pero ¿qué hay en el programa? ¿cuáles serían los contenidos? Bueno, los contenidos del programa es que, bueno, primero hablaremos introduciremos el árbol de la vida y después iremos haciendo sefirot por sefirot y entonces cogeremos un cuadro o dos cuadros y analizaremos cada sefirot en aquel cuadro cómo la podemos ver ¿no? o qué es lo que nos está enseñando aquel cuadro de la sefirot o la relación que puede tener ¿no? Pienso que icónicamente bueno, siempre dicen que una imagen vale más que mil palabras las imágenes nos ayudan mucho o quizá entender más que sí que evidentemente ¿no? explicando también bueno, tus clases son son explicadas ¿no? pero pienso que las imágenes ayudan mucho a acabar de de ver o de entender ¿no? Pienso que pueden ser en este sentido como ampliando ¿no? la información y la idea será esta ir haciendo cada una de las sefirots a través de los cuadros buscando las midots y las clipots y como el último día la idea sería bueno, proponerles en la clase anterior que cada alumno buscara una obra en la cual para ellos representaron el sefirot y si pudiera ser la sefirot en la cual ellos se sienten bueno, que la tienen un poco desequilibrada pues mejor que mejor ¿no? porque sería también el hecho de trabajar ¿no? más allá de buscar obras sino también de analizarse justamente es lo que yo pensaba decía a través del cuadro se analizará el desequilibrio del autor ¿no? claro sí, sí Dios mío tú podrás llegar a decir bueno, este hombre está desequilibrado aquí ¿no? sí, sí bueno, si alguien utiliza el que utilicé yo para que burá que es Judith cortando la cabeza o los fernes es como Dios mío Dios mío es para todo público qué alumno es decir el alumno tendría que tener una base del árbol de la vida ¿no? para entender mejor este es decir con qué base anterior tiene que llegar alguien que no sabe nada de cábala se puede perder si no conoce el árbol de la vida ¿o no? ¿es para todo público? bueno, yo pensaba al principio hacer una entrada y explicar el árbol de la vida o sea que en principio yo pienso que puede ser para todo el público entiendo esto es importante porque siempre hay cursos que como muchos maestros van directamente al árbol de la vida siempre preferimos decirle a los alumnos que quizás si se preparan con el árbol de la vida bueno, un poco mejor pero si tú lo explicas por lo menos en líneas generales esto hace que alguien que no conozca de cábala pueda entrar en el curso ¿no? sobre todo los fans del arte se van a encontrar aquí con una interpretación diferente ¿no? de las obras de arte ¿qué has descubierto tú en tu investigación? ¿qué te llamó la atención de aplicar el árbol de la vida? ¿has descubierto cosas que no te esperabas dentro de esta investigación? ¿te llamó la atención algún autor en especial? bueno ya las autoras que he comentado antes que son las que me hicieron pensar que justamente tienen cuadros en los cuales se llaman el árbol de la vida o sea ya claramente estaban en esta información ¿no? una de ellas Hilma Klim Afklin que es del siglo XIX esta mujer yo no sé si sabía o canalizaba sus obras porque ella tenía relación con la con la sociedad teosófica con Steiner y se ve que le dijo que aquellas obras estaban muy adelantadas para su época que las empaquetara y que no se podían abrir hasta 40 años después Steiner es antroposofía ¿es con la teosofía o con la antroposofía? porque la teosofía es de Blavatsky entonces bueno están todas relacionadas lo que pasa es que esa inglesa seguramente sería la teosófica bueno esta señora es sueca era sueca vaya ok y habría que ver con qué escuela porque ambas tienen una influencia de la cábala la teosófica influencia luego en la Golden Dawn en la Ura que ahí trabajan en el árbol de la vida pero también hay una influencia de la cábala en Steiner también hay otra influencia bueno sería a veces en Europa en el esoterismo occidental tenemos que tratar de ver de dónde viene la influencia pero es interesante que en el siglo XIX una mujer en el arte plantea el tema del árbol de la vida me parece sumamente interesante sí, sí, no yo pienso que sus obras eran canalizadas muchas de ellas porque ellas que bueno se ponía a pintar y tiene unos cuadros ahora que se las ha reconocido porque realmente sus obras se encontraron pues 40 o más años después y ahora en Suecia tiene un museo dedicado solo a ella pero realmente tiene unas obras muy interesantes de hecho la utilicé yo para la diná que tiene dos cisnes no sé si recuerda es uno blanco y otro negro o sea toda su obra es como muy muy simbólica entiendo bueno la verdad un placer enorme para la escuela tenerte como maestra te recordemos el arte en el árbol de la vida desde el árbol de la vida una línea de investigación nueva te agradezco enormemente la participación tuya Clara con nosotros y bueno y que ahora los alumnos disfruten de estas enseñanzas un abrazo fuerte y gracias por elegir la escuela vale pues igualmente muchas gracias por la oportunidad muy contenta y muy ilusionada de empezar este curso y bueno espero que que los alumnos que lo hagan pues puedan disfrutar y puedan aprender más cosas de lo que conocían ya del arte gracias Clara Shalom a todos un abrazo gracias Shalom Gracias.